Está aquí, y está aquí Alexis Benumea, está aquí la comandanta Ramona. Pasaron a un lugar donde nadie los lastimará. Un lugar que se han ganado y ese se llama corazón. Porque los que luchan por la vida nunca estarán muertos. Viva la libertad, viva nuestros pueblos, viva nuestras luchas. A pueblo, a tenco pueblo bendito, jamás te olvidaré. Jamás lo haré. Un 4 de mayo cuando se escribe esta historia. Con letras sanguinarias que calgan en la memoria. Un grupo de mujeres y hombres olvidados. Un grupo de mujeres y de hombres traicionados. Tratados como nada, como unas miles basuras. Tratados como nadie, por tener el alma pura. Por sentir que no podemos soportar tanta mentira. Un grupo de personas que por ti dañan la vida. Y de ti remontosos y no te da vergüenza. Ellos luchan por tu vida, por tu carne y por tu tierra. Y a pesar de eso los tratás como una mierda. La batalla comenzó a las 6 de la mañana. Compañeros, muy poquitos el valor, eso sobraba. Viva Caico, vive el pueblo, en el grito para luchar. Con el alma y corazón fuimos varios para allá. Las campanas retumbaban y puentes parían el cielo. Y la gente no salía, no nos salieron a verlos. Se acercaron miles de ellos, los que llaman granaderos. Y los pocos calles estaban, pura casa de guerreros. Poco pudieron hacer contra tanto policía. El momento de correr, la batalla está perdida. Y a pesar de tanto humo que se olía en ese momento. A pesar de que las balas rebotaban en el suelo. Los pocos adecinaban, lo más fuerte haría comienzo. Todos corrieron tan fuerte, los ayudaba el viento. Pero muchos se quedaron, no alcanzaron el momento. Otros estábamos en casas, había angustia y mucho miedo. Pero siempre convencidos de morir por nuestro pueblo. Por razón que pasó, cuando se oyeron los golpes. A puras patadas, la puerta abrió un solo golpe. Los dijeron a la pared, toletazos en las piernas. Para quedar hinchados a merced de sus miserias. Pasaban con cada uno, los golpeaban en la cabeza. Hacían una pregunta y un golpe como respuesta. A muchos los vencieron, a puros toletazos. A nuestras mujeres su respeto se arrebataron. De acuerdo de una cosa que no olvidaré jamás. Uno de esos granaderos hizo verlo incapaz. Preguntaba por un hombre, no lo logro recordar. Pero era de una mujer, te lo puedo asegurar. Cuando una de ellas dijo, yo soy ese hombre. La sacaron de la fila, la pudieron con los golpes. La agarraron del cabello y le dieron toletazos. Y rápido y ya sin fuerza se le cayeron los brazos. El colis de Alberta, tirada en el pavimento. La pateaba en su espalda, en sus piernas todo el cuerpo. Ella ya no se cubría, los golpes no se cubría. Y él tira groserías y burlas, ella decía. La levantaron dos mujeres policías. Y mientras la levantaban, la pateaba el policía. Esas cosas que no olvido, realidad maldita y fría. Comenzaron a golpearle, perdí el conocimiento. Cuando logró regresar, olé a sangre y sufrimiento. Estaba en una montaña de gente afilada. Lo único que sentía eran patadas en la espalda. Entonces escuché, el sollozo entre la nada. Un llanto tan pequeño que casi no se escuchaba. Una mano vi entre toda la gente y a ella apilaba. Y la tomé a la mía, y fuerte yo la apretaba. Era la mano de ella que lloraba sin cesar. Y decía, ya lo despeguen, nadie la quería escuchar. Entonces le dije, vamos, que no te vean llorar. Aquí tengo tu mano, nunca la voy a soltar. La apreté fuerte a mi pecho y querido le decía. Aquí estoy aquí contigo, vamos, no pierdas la vida. Entonces sentí que la jalaban. Y fuerte, ya más fuerte, esa mano yo agarraba. Un poli se preguntó, ¿por qué ella se atoraba? Y buscaron el porqué para poder separarla. Se dieron cuenta que la tenía yo de la mano. Y empezaron a forzarme, pa' dejarla todo en mano. Entonces entreté, comenzaron a golpearme. Y yo me perdió, aquí no voy, yo a soltarte. Pero el tiempo fue cediendo y al final no pude más. Y mi mano se soltó para no verte jamás. Nunca supe de tu nombre, nunca vi esa mirada. Pero ya de nada sirve, pues perdí esa batalla. Te alejaste como el viento, te perdí como mi alma. Ya no pude sostenerte, ya no pude hacer nada. Poco tiempo transcurrió, para escuchar que encajabas. Y así como la tuya, mi vida fue ultrajada. Gritabas no puedo ver y yo sin poder hacer nada. Gritabas no deja de esto y mi vida se quebraba. Ahora el tiempo está pasando y al final no pude más. ¡Viva Tejo! ¡Viva Tejo! ¡Gracias!